Mi FED en el LED segundo El barco es un doble proa de 9,55 metros de eslora, 3,30 metros de manga y un calado de 1,70 metros totalmente cargado. Su quilla de hierro pesa 3,500 kilos. Agreguemos al peso de los combustibles los 400 litros de agua repartido en dos tanques y los 100 litros de querosene destinado a la cocina y las luces. Las provisiones cubrirán mi permanencia en el mar durante un año sin encontrar ayuda. El LED segundo iba arbolado a Ketch, equivale a decir con dos máfiles. El mayor era del anterior LED y fue construido en Francia en 1918. En el momento de iniciar mi viaje, ese máfiles tenía 30 años. La propulsión se conseguía por el juego de cuatro velas, un tormentín, una trinquetilla, una mayor y una mesana. Llevaba un juego completo de recambio, una vela más pequeña para las tormentas y otra enorme, confeccionada en tela muy delgada, que haría las veces de balón en los casos que me sorprendieran calma. Para cubrir la carroza me he provisto siempre de una lona destinada a impedir que las olas que rompen en cubierta se estrellen directamente sobre ellas. Así se evita que el golpeteo continuado afloje las costuras y se frite el agua del mar. Además, envuelve en penumbra el interior del barco, permitiéndome dormir de día. Entre los repuestos no faltaba tampoco la barra de timón de auxilio. Las provisiones fueron completísimas. Nada se dejó al azar. Sabía de los peligros que aguardaba e iba hacia ellos preparados. De no vencerlos, jamás podría ser achacado a una imprevisión. En tal clase de empresa no caben las improvisaciones. Todo debe estar calculado y medido. Conocía muy bien el barco y sabía de su aguante y comportamiento en alta mar. En un viaje a Río Janeiro realizado en 1937, al regreso fui sorprendido por un pantero que sopló a 140 kilómetros por hora. Fue el mismo que abatió en las rocas de Punta del Eje al Bonilloan y al Chajín, que se encontraban en aquel puerto. La violencia del temporal los inutilizó. Me encontraba precisamente en la zona que sobró el cachalote, originando una tragedia de las cuales no quedaron rastros. Era un atardecer y preparaba chocolate con la esperanza de pasar la noche lo mejor posible. Afuera, el viento había hecho estragos en el velano. Solo quedaban girones. La vista de ese mar embravecido producía escalofríos. Estaba yo capeando, aguantando proa la tormenta. De repente lo imprevisto. Una enorme sacudida y me sentí despedido. El golpe fue espantoso. Siguiendo el movimiento del barco, rodé hasta encontrarme sentado en el techo de la camareta. Por unos segundos, eternos segundos, los mástiles quedaron apuntando al fondo del mar y la quilla al cielo. El chocolate flotaba en ese piso que era un techo. Sin referencias exteriores, pensé que el barco subía. Algo atontado por el golpe, tuve la sensación de que todo acababa. Y sin defensa. Las manos ensangrentadas la sentía caliente. Era impotente ante el suceso. ¿Cómo salir de ese encierro en el que reinaba el más absoluto desorden? La quilla hacia arriba, los mástiles hacia abajo y el leque, que sería invadido por las aguas. La camareta herméticamente cerrada. Me aliaba en una cárcel sin salida, en un ataúd. Me entregué al destino. Hasta una especie de la actitud me invadió. Un no se quede conformidad, de agradecimiento y respeto a la muerte, tantas veces desafiadas. Iba llegando. Llegando mientras el barco subía. Nació en mí un abandono total. No quedaba una sola posibilidad de lucha. Sin armas me recibí blandamente. Se me ocurrió que iba haciendo otra vez mi niño. El del segundo fue recobrando lentamente su posición normal. Llegaba una esperanza, aunque tardaba mucho. En cuanto fue posible, saqué a cubierta. La actitud fue reemplazada por la mayor energía. Fuerza de todos los lados me animaba. De los músculos, del cerebro, de los nervios. Venía a raudales, como en bandadas. Miré el mar y sonreí. Cara a cara miramos. Ya no estaba en el ataúd. Me encontraba encubierta. El chinchorro estaría lejos, se me hundido. No importaba nada. Podía luchar. Y con ojos jubilosos, con el corazón esperanzado, dueño de todas mis facultades y mis fuerzas, se le agradecí al barco con toda mi alma, hablándole, diciéndole un montón de palabras que el viento huracanaro arrastraba. Y en ese recuerdo se afirmó mi fe futura en el lex segundo.